El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la mesa de seguridad en Guerrero, donde anunció el relanzamiento del plan de seguridad estatal. Ahí destacó que se reforzarán varios puntos con colaboración del Estado y la Federación. No hay esfuerzo federal que pueda dar resultados si no va acompañado de la decisión firmeza de las decisiones de un gobierno en una entidad. Se fortalecerá y focalizará la atención de las fuerzas federales en Guerrero, especialmente en aquellas regiones con mayores índices de violencia. Se pondrá en marcha una unidad especializada de combate al secuestro en Acapulco, la cual contará con el equipamiento y personal calificado para atender este delito que tanto lastima a los habitantes del puerto. Un anuncio de gran relevancia fue el compromiso de construir la carretera Costa Grande-Tierra Caliente, que si bien es una obra de infraestructura necesaria desde hace años, constituye una parte esencial de la nueva estrategia de seguridad para la zona. En su intervención, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció el apoyo decidido del gobierno federal para llevar a cabo estas acciones. Cualquier acción que se inicie, que se vaya a realizar, tiene que contar con la participación ciudadana. Es muy difícil o sería muy complicado que por la simple actividad de las instituciones y los elementos de las instituciones las cosas se vayan a arreglar. Es necesaria la participación ciudadana. Reiteró que hay una identidad prioritaria en la nueva política de seguridad donde se requiere la suma de todos los esfuerzos para poder aplicarla, porque la sociedad está ávida de resultados en la materia.